muy buenos días gente acá tenemos un 206 hd y el motorcito también viene en la partner en el 206 varios vehículos línea el cliente me llama que se quedó en la ruta que se perdía agua que hirvió el auto bueno voy leonardo esto como la junta cargue agua y tiraba el agua por el tachito dando arranque y ya giraba en vueltadísimo sin compresión a lo que voy el problema estaba acá la base de termostato se rompió acá donde iba el orrin y perdió todo el agua y el vago me dice no pero no levantó temperatura está bien no levantó temperatura porque no tenía agua y no tomaba el bulbo pero me dijo me prendía una luz roja claro le digo la luz roja te avisa porque esto pasa que cuando no tiene agua el bulbo no toma y no te levanta la aguja de temperatura te prende una luz amarilla la luz amarilla te avisa que el motor tiene alta temperatura se entiende así que y el vago agarró compró el auto y el que le vendió le dijo no dale agua y andale no y claro quedó sin agua perdió todo el agua y hirvió y derritió el motor ahora vamos a estar sacando la tapa vamos a ver qué es lo que hizo igual vamos a tener que sacar la tapa y ver si no torció el bloque porque el bloque de esto es de aluminio vamos a tener que sacar la tapa y vamos a ver si nos arrastró los pistones pseudeme vamos a tener que acá vamos a tener hiçbir reproducción